Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo la review del capítulo 87 del manga del slime y si la verdad es que este capítulo al principio comienza muy relajado debido a que obviamente la batalla ha terminado pero eso sí a pesar del comienzo el final la verdad es que me sorprendió mucho y bueno nos presenta una idea de lo que seguirá próximamente por lo que sin duda alguna es un capítulo muy emocionante pero muy bien si quieren saber qué pasó quédense a ver este vídeo y antes de comenzar les quiero recordar que en mi página de facebook estará compartido el capítulo para que ustedes puedan ir a verlo y ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review y bueno como recordarán el banquete del walpurgis había comenzado básicamente toda esta primera parte habla sobre cómo es que rimuro está degustando la comida ya que al parecer sabe tan exquisita que incluso le pide a rafael que guarde la receta porque obviamente quiere volver a probarla en este caso también observamos cómo es que él reprende un poco a mi lim debido a que ella se está emborrachando en medio de toda esta plática ella nos menciona que el hecho de que se esté emborrachando es simplemente una recompensa por todo lo que hizo ya que para mantenerse seria mientras actuaba a ser controlada por clayman tenía que comer algo que realmente no le gustaba y es por esa razón que probar el vino pues es una recompensa aunque de igual forma rimuro termina por quitarle el vino debido a que ella ni siquiera tiene una mentalidad de alguien de 20 años por lo que realmente es algo peligroso que lo haga y no sabe cómo actuar así realmente termina por emborracharse mientras todos se divierten también se preguntan sobre luminas valentine ya que ella se fue mucho antes y no pudo degustar el banquete por lo que simplemente lamentan el hecho de que no haya podido disfrutar con ellos y simplemente continúan además de continuar diciéndonos aspectos importantes como el hecho de que vereta le menciona a rimuro que quieren cambiarse de hogar junto a ramiris para que pueda servirle a ambos y bueno este tipo de cosas triviales continúa al comienzo de este capítulo y es justamente en este punto que por fin se nos presenta la portada del capítulo en donde vemos a una valentine con una pose realmente sexy tengo que decirlo mencionándonos así el título del capítulo 87 que se hace llamar la mano derecha de dios pero bueno ahora sí continuando con el episodio nos encontramos con jinata y es así como jinata comienza a darnos un monólogo con respecto a la sociedad del imperio de lobelius diciéndonos que en este lugar las personas que viven ahí son muy felices y que la sociedad de cierta forma es igualitaria esa es la razón por la que ella ha decidido apoyar a ese imperio y en medio de su camino es como se termina encontrando con uno de los sacerdotes de la iglesia el cual exactamente se parece muchísimo a roy y aunque ella en primera instancia se confunde termina por darse cuenta de que este sacerdote no es más que el hermano gemelo de roy exactamente louis de esta forma comienzan a tener una plática en donde jinata menciona que ella realmente no le importa distinguir entre los gemelos porque eso en este punto no es importante pero es justamente ahí en donde louis termina por decirle a jinata que su hermano roy ha sido asesinado la noche anterior además de que su asesinato fue justamente después de llegar del walpurgis y aún peor fue el hecho de que no solamente llevó consigo la muerte de roy sino de gran parte de los soldados de todo el imperio por lo que realmente lo que hizo aquel payaso que se había infiltrado fue algo muy grave y es con esta explicación que jinata termina por darse cuenta y recordar que ella se había encontrado con aquel payaso aunque no le tomó mucha importancia al ver cómo es que despavoridamente huyó de ella al verla y es por esa razón que a pesar de que se lamenta un poco el no haberlo seguido debido a que después de eso mató a roy louis termina por decirle que no se preocupe ya que probablemente no haberlo seguido fue lo mejor ya que cabía la posibilidad de que el plan de este payaso era precisamente que ella terminara por perseguirlo y si esto pasaba tal vez hubiera sido mucho peor de igual forma louis nos comenta que él no ha dicho nada acerca de la muerte de roy y de los demás guardias ya que esto podría provocar un gran alboroto al saber que el actual rey demonio de ese lugar se ha ido y es de esta forma que se nos muestra un flashback acerca de cómo es que el jinata llegó al imperio dándonos cuenta de que uno de los primeros encuentros que ellos tuvieron fue justamente una pelea ya que jinata llega diciéndoles que no puede creer la verdad sobre luminas y que todo lo que han dicho hasta ahora no son solamente más que mentiras comenzando un combate con los gemelos y a pesar de la gran fuerza que se nos ha demostrado de jinata hasta el momento de igual forma se nos demuestra el gran poder que poseía roy y su hermano ya que la batalla comienza bastante igualada pero la razón más importante del por qué ella comienza una batalla con estos dos hermanos es precisamente porque ha descubierto su identidad refiriéndonos a que el emperador de ese lugar es lois valentine mientras que el rey demonio es roy valentine y así explicándonos más acerca del reino comentándonos que cada vez que el rey demonio devastaba a los pueblerinos estos iban por busca de ayuda a la iglesia y es por esa razón que cada uno de ellos al ser salvados es que juraba eterna lealtad a luminas ya que realmente se encontraban muy agradecidos de igual forma mencionándonos que los caballeros santos son los que se encargaban de derrotar a los demonios que causaban problemas y es así que después de toda esta información dada por jinatar regresamos ahora sí a la pelea en donde vemos que a pesar de haber tenido muchas dificultades ella logró derrotar a ambos terminando por decir que probablemente esta sería su última batalla ya que realmente se encuentra muy lastimada pero que al menos nos ha hecho algo bueno de esta manera a pesar de ya casi estar viendo su muerte es como se encuentra por primera vez a quien realmente reconocería como su líder o alguien digno para arrodillarse ante él y claramente jinata se refiere a nada más ni nada menos que luminas obviamente jinata se encuentra muy sorprendida por su aparición y puede darse cuenta del enorme poder que este ser posee tanto así que podemos ver que gracias a su poder comienzan a regenerarse tanto roy como luis y es así como jinata se da cuenta de que ya no tiene ninguna oportunidad contra este enemigo por lo que realmente se encuentra frustrada al no poder haber hecho nada pero en cambio luminas al darse cuenta de que ella fue tan hábil como para lograr derrotar a dos de sus aliados más poderosos entonces poniéndole una prueba a jinata para poder combatir en un futuro contra ella y de esta manera terminando por curar sus heridas terminando por decirle a jinata que no hay justicia que pueda satisfacer a todos ya que pensar que ella puede hacer eso sería muy arrogante de esta forma claramente cuestionando un poco acerca de los ideales de jinata y la razón por la cual quería derrotar al imperio de luminas en primer lugar terminando por irse del lugar diciéndole que en una semana más se volverán a ver para que obviamente suceda el combate y es así como a la semana siguiente cumpliendo su promesa pelearon pero a pesar de esto por más combates que tuvieron jinata jamás pudo derrotar a luminas terminando por afirmar que sin ninguna duda la única diosa aquí es luminas lo cual ahora sí nos regresa al presente demostrándonos cómo es que jinata terminó por unirse al imperio pero muy bien se nos muestra cómo es que luminas una vez que llegó del walpurgis obviamente se encontraba muy enfadada por el hecho de que veldora había regresado además de también haberse encontrado frustrada por la muerte de roy ya que nos dice que se siente algo culpable al haberlo mandado solo y que si ella se hubiera quedado junto a él tal vez pudo haber evitado su muerte aunque obviamente ya no tendría caso preocuparse y de igual forma tanto luis como jinata no van a culparla de nada ya que obviamente no pudo haber sabido que ese ataque iba a ocurrir además de que si fue asesinado fue justamente por su propia debilidad pero muy bien después de todo esto ahora sí regresa a hablar sobre veldora y rimuru ya que nos dice que la actual resurrección de veldora además del nuevo rey demonio rimuru van a causar un gran problema para ella ya que la relación que vaya a tener con estos dos va a determinar el futuro de lobelius y es por esa razón que le pide a luis y a jinata que le ayuden a tomar una decisión con respecto a ello de esta manera uno de los primeros en dar su opinión respecto al tema es luis el cual en primera instancia menciona que no tendrá problemas con la decisión de luminas pero que él opina que hasta ahora el bosque de yura se ha unido a muchas naciones por lo que obviamente en este caso ellos podrían considerarlo un enemigo potencial aunque por ahora este no es el caso además de que actualmente con la inesperada muerte de roy van a perder muchos creyentes lo cual resultaría en un problema bastante grande para ellos por otra parte algo muy resaltante que tendrían que analizar es acerca del objetivo de rimuru ya que como sabemos su ideal es crear un país en donde todos vivan felices aunque aún con este ideal él dijo algo muy fuerte en la reunión ya que luminas recuerda el momento en donde rimuru comenta que no importa que sean humanos reyes demonio o cualquier otra cosa si ellos intentan interponerse en su camino los tratará como enemigos y esta es una de las razones por las que sería muy peligroso oponerse a él ya que actualmente rimuru al estar aliado con veldora es alguien muy peligroso y ellos no saben si tendrían la suficiente fuerza como para oponerse a él ya que como tal incluso hinata no tendría la más mínima oportunidad contra este dragón pero eso sí algo que les sorprende mucho es que actualmente veldora no ha causado ningún desastre como anteriormente lo hacía y que de hecho para ser veldora ha estado muy tranquilo ya que a pesar de decirnos que hinata actualmente no tiene la suficiente experiencia como para enfrentarse contra él si se nos comenta que antes un humano había logrado sellarlo pero aún así luminas nos dice que la fuerza de veldora es prácticamente la fuerza de la naturaleza por lo que como tal sería demasiado peligroso para ellos enfrentarlo y es por esa razón que le pide a hinata que no sea imprudente ya que no quiere perderla de igual forma hinata nos comenta que los monstruos se consideran enemigos originalmente para la iglesia pero actualmente a como están las cosas van a tener que actuar de una manera distinta refiriéndose a que van a tener que hablar con rimuru de una forma política por otro lado también se nos dice que considerando la fuerza actual que el bosque de yura tiene es muy probable que termine por iniciar la gran guerra de tenma de esta manera explicando que la gran guerra de tenma es un ciclo de guerras que sucede cada 500 años y es conformada por la invasión de los ángeles y aunque su objetivo como tal es desconocido pues básicamente lo más probable es que actualmente su objetivo sea rimuru pero bueno no vamos a hablar tanto acerca de esto ya que seguramente sucederá en un futuro pero bueno ahora así continuando con el episodio antes de que termine la plática hinata menciona que tiene algo que decir ya que le menciona a luminas que probablemente rimuru no quiera hablar con ella debido a que se encuentran en malos términos ya que anteriormente intentó matarlo y de hecho me sorprende que no lo haya comentado antes ya que realmente es algo importante y podría provocar que directamente no quisiera hacer un trato con ellos pero bueno aún así hinata lo dice de una forma muy tranquila agregando que en ese momento parecía muy sensato y lo hizo justamente para tomar venganza por la muerte de su maestra pero eso sí reconoce que probablemente debió haber escuchado lo que rimuru tenía que decirle y obviamente todos sabemos que sí debió haberlo hecho aunque claro ahora que ya sabe que rimuru es un señor hinata dice que rimuru no es alguien que se deje llevar por asuntos personales y que él directamente le había dicho que quería hablar con ella y es por esa razón que todavía no tiene que preocuparse pero bueno terminando esta plática nosotros seguimos a hinata quien aún se encuentra algo preocupada con respecto al payaso que atacó a roy diciéndonos que a pesar de que roy no era un rey demonio aún así si tenía la fuerza suficiente como para hacerlo y es por esa razón que el atacante debe de ser alguien realmente poderoso y de hecho debo decir que a mí también me impresionó mucho la fuerza de la plaz y aún no podemos estar seguros de qué tan poderoso podría llegar a ser este además de también los otros payasos debido a que hasta ahora en las peleas que han tenido han estado bastante relajados aunque ahora sí continuando con los pensamientos de hinata también nos menciona acerca de un mercader que le había dado información y que muy probablemente él también esté involucrado en el ataque que hubo por lo que sin lugar a dudas ella tendrá que reencontrarse con rimuru y hablar directamente con él de esta manera terminando el episodio y sinceramente como lo mencioné al principio de la review este capítulo comienza muy relajado demostrándonos el banquete del walpurgis en el cual prácticamente ya no sucede nada pero eso sí desde que empiezan a narrarnos todo lo que sucedió en lubelius sinceramente es que se pone muy interesante incluso dejándonos de esta forma indicios de los próximos conflictos que habrá tal como la revancha de hinata y rimuru que sinceramente es una de las batallas que más espero ver además de la próxima llegada de los ángeles o mejor dicho el inicio de la gran guerra de tenma pero bueno déjenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre todo esto y cuáles fueron sus impresiones del capítulo espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden darle like y suscribirse si no lo están para continuar viendo estas reviews por otro lado no olviden compartir el vídeo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a paul ex 29 tares y tor brian díaz alex gamer yami ramírez emanuel castro cristiana ismael adian ramos el motor luís macosta alias orejas son cun sensei netero frix adrian risco vilcher roots b edinfonso loredo kevin rangel fanny morales roberto pedrero víctor tadeo j daniel alvarado castillo césar soules radez oades lesta de amora y bárbara ninao y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye